Fabián le confiesa a Santiago que Braulio Cepeda, su hermano, tuvo que ver con el atentado de la muerte de Alicia y que él estuviera en coma durante 5 años. Así es, Santiago, tu hermano fue quien te metió preso injustamente durante 5 años. Y bueno, Santiago Cepeda se siente totalmente traicionado y decepcionado de su madre, puesto que ella ya sabía todo esto y no le dijo ni una sola palabra. Así mismo también en el avance del capítulo de mañana viernes, vemos que Braulio Cepeda le dice a Juanito, a Andrés, que por qué no se van a un viaje juntos, así es, lejos de aquí, durante un tiempo, vamos a estar bien. Y sí, Braulio Cepeda secuestra a Andrés, por así decirlo. Y bueno, Marta y todos son alertados de esto. La cosa se va a descontrolar en el último capítulo de esta semana.